Hoy estamos en su presencia Invocando que su fuego descienda Reunidos hoy estamos en tu presencia Invocando que su fuego descienda Cuando yo comienzo a orar Nuevas fuerzas se me dan Y todo lo malo huirá Cuando yo comienzo a orar Nuevas fuerzas se me dan Y todo lo malo huirá Y yo recibo poder Tú es mi lindo santo de vos Y su fuego descienda Cuando yo comienzo a orar Y reunidos todos estamos aquí en las piedras Provocando que el cielo se abra para que la presencia de Dios Arrope este lugar que descienda Yo comienzo a orar Yo estoy atando al diablo Estoy atando a los demonios Y la gloria se desanda Se desanda Cuando yo comienzo a orar Ahora no comienzo a orar Nuevas fuerzas Nuevas fuerzas Revítenme de fuerzas Todo lo malo Lo que quiero es convertirte en esta noche Se va 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 Como al tu amor Amor con todo Con todo Yo siento 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 Yo siento Su Espíritu Santo llevó todo tu adoro con el corazón Yo recibo mi bendición Suéltame, suéltame Yo tengo que demostrarle al diablo lo que Cristo hizo en mi vida Te fuiste al diablo, te fuiste al diablo, te fuiste al diablo, te fuiste al diablo Que tú tienes para demostrar al diablo Que aunque te has mirado con todo, todavía tú estás en el primer Tú estás en el diablo Oiga, 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 insaborable Levanta tus manos, déjame el diablo que Solo tienes que adorar Te fuiste al diablo Comienza a adorarme Levanta tus manos Te fuiste al diablo, diablo Que tú no estás derrotado Solo tienes que adorar Que tú no estás derrotado Que tú no estás derrotado Solo tienes que adorar Solo tienes que adorar Solo tienes que adorar Te fuiste al diablo, te fuiste al diablo Solo tienes que adorar Yo no estoy aquí Derrotaduno 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 ¡Compínalo! ¡Compíeszlo! ¡Se les toca ellegeión! ¡Muželo! ¡Compí trailers! ¡Muž هle KNOWS! ¡Se jobs! ¡Se JO SUBSCRIBEO! ¡SOLARO! ¡SOLAR базaro! ¡SOLAR EN DOZ! ¡SOLAR! ¡ repositaro! Y en esta noche le estamos diciando encima, diciéndole que estaba en el viento. Pero aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy de pie, 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 de pie. Aunque sobra el viento, yo no me caigo porque estoy sostenido. Mi Dios, me sostiene, mi Dios, mi Dios, me sostiene, 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 no te ríes. Vamos, me parece que aquí estamos dando guerra. Estamos dando guerra. Vamos, levántate el pedazo. Levanta tus manos. Que tú no estás derrocado. Que tú no estás derrocado. Solo hay uno que está derrocado. 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 Ay, ay, ay. Oigan esta noche. Oigan lo está diciendo. Derrocado no. Derrocado no. Derrocado no. Derrocado no. Derrocado no. Derrocado no. Quizás te así te ha fallado. Es lo mejor más. Derrocado no. Derrocado no. Derrocado no. Yo estoy así. Pero derrocado no. Derrocado no. Derrocado no. Derrocado no. Ya me es triste. Derrocado no. Te he ferido. Pero derrocado no. Hay uno que me levanta. Hay uno que me levanta. Y uno que me levanta Algo diferente Algo diferente Mi Dios está aquí Mi Dios está aquí Mi Dios está aquí Aquí está Dios Aquí está su presencia Que la presencia se rompe cadenas Se rompe cadenas Se rompe cadenas Se rompe cadenas Yo quiero, yo quiero, yo quiero Yo quiero